Aquí el día de hoy, compartiendo con nuestros amigos de UPS, una nueva entrega. Hace 15 años comenzamos esta estructura relación que Mercedes-Benz Vans brinda soporte a una de las redes de paquetería más importantes. Hoy hacemos entrega de UPS de 67 unidades printer de la última generación con toda la tecnología, seguridad y eficiencia que implica manejar una van de Mercedes-Benz. Estas unidades Sprinter integran los más modernos sistemas de seguridad para su segmento como ya lo han experimentado ustedes en el lanzamiento al inicio del año. El sistema de asistencia activa de frenado, el sistema de asistencia de atención. Pueden cargar más de 1.6 toneladas y brindan una óptima organización para la carga gracias a su estantería especializada, Custom-Mate para UPS. Además, estas unidades cuentan con la tecnología Eco-Start que distingue Mercedes-Benz, desactivando el motor automáticamente cuando el vehículo se detiene, permitiendo ahorros de hasta 8% de combustible en situaciones de tráfico. Esto se complementa con un motor Euro 5 que está optimizado para operar con un menor consumo de combustible. Asimismo, estas Sprinters incorporan nueva tecnología en telemetría para poder monitorear los vehículos en tiempo real y obtener información de su funcionamiento y facilitar la gestión de mantenimiento de toda la flota. De esta manera, podemos apoyar y resolver las necesidades operativas de la flota de UPS. Tras esta relación de 15 años con una de las más importantes empresas de paquetería, es para nosotros un orgullo seguir entregando nuestras unidades Sprinters, ahora con una generación completamente nueva, con un nuevo diseño y la mayor tecnología del mercado. La más alta eficiencia del segmento y el equipo necesario para satisfacer las necesidades de cada envío hecho por UPS. En Mercedes-Benz mantenemos esta importante relación ofreciendo a UPS mejores soluciones cada día, desde la tecnología hasta los puntos de servicio. Para continuar como un socio de negocios estratégico, con esta incorporación de la nueva Sprinter a la flota y con la entrega de adicional 13 unidades camiones M2 de nuestros colegas Freightliner, agradecemos la confianza que han puesto en nosotros al equipo de UPS. Muchísimas gracias.